¿Qué onda, pa? ¿Cómo está? ¿Todo piola? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Sean bienvenidos al capítulo número 77. Eso creo, la verdad. Ya perdí la cuenta. Pero bueno, nos encontramos aquí una vez más en mi cuenta de Noob Apro. Ya saben, si te gusta esta serie no olvides dejar tu like y suscribirte para poder seguir subiendo más capítulos. Okidoki, listo. Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a estar hablando con una IA. Así es, una inteligencia artificial. Así es como lo acaban de escuchar, voy a estar hablando con una IA y vamos a preguntarle una cosa bien sus. Antes que nada voy a tirar mi fruta random del día a ver si nos toca algo bueno. ¿Qué onda, sioles, primo? ¿Me vas a dar algo bueno el día de hoy, hermano? A ver, a ver, a ver, por favor. Bueno, me tocó la fruta de... no sé qué fruta es. Bueno, para que me encuentro hablando con ChatGPT. Eh, GPT es una aplicación que básicamente se utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Como no tengo con quién hablar, así es. Así que le vamos a preguntar qué fruta es más conveniente usar para convertirme en el Gear 5, primo. Así es. Porque acuérdate que en el día de hoy me quiero convertir en el fucking Gear 5 de Luffy, hermano. Así que ven esta cara toda fachera. En el día de hoy vamos a hacer... Gear 5 en Blocked Fruits elaborado por una IA. Ahora sí, vamos a preguntarle. No sé si voy a acertar o no sé si la inteligencia artificial acertará, pero yo creo que sí. Creo que es más inteligente que todos nosotros. A ver, vamos a preguntarle. ¿Qué fruta puedo usar en Blocked Fruits para parecerme más al Gear 5 de Luffy? Vamos a darle a Enter, que es lo que no dice. En el juego Roblox Blocked Fruits no hay una fruta específica que te permita parecer más similar al Gear 5 de Luffy. Sin embargo, hay algunas frutas en el juego que pueden otorgarte habilidades similares o relacionadas con los poderes de Luffy. La Gomu Gomu Nomi. Fruto de Goma. Esta fruta te otorga habilidades de estiramiento y flexibilidad similares a la de Luffy. Puedes estirar tus extremidades y aumentar tu alcance de ataque. ¿La Gie Gie Nomi? ¿Cómo? No, pero como que la fruta de hielo también se parece al Gear 5 de Luffy. Dice que aunque no está relacionada directamente con el Gear 5 de Luffy, puedes usarla estratégicamente para ralentizar a tus enemigos y ganar ventaja en el combate. ¿Cómo? Así que ya saben, si tienen una duda de Blocked Fruits, vengan y pregúntenle a... IA, o sea, en ChatGPT, que literalmente te resuelve todas tus dudas, primo. Ah, espera, espera. ¿Cómo que la mera mera Nomi también se parece al Gear 5 de Luffy? Dice... O sea, ¿me estás jodiendo que la Gie Gie Nomi, la mera mera Nomi, se relaciona con el Gear 5? A ver, creo que no hemos sido muy específicos. Lo voy a decir, solo dame una fruta en la que me pueda aparecer más al Gear 5. ¡Pumba! En Blocked Fruits no existe una fruta específica que te permite replicar exactamente el Gear 5 de Luffy. Es una habilidad única de Luffy en el anime y... Ok, mucho texto. ¡Oye, oye, oye! Como fruta de fuego, esta cosa está mal, está mal hecha. Ok, a la tercera de la vencida. A la tercera de la vencida. Quiero convertirme en Gear 5 de Luffy en Blocked Fruits. Dime una fruta que se aparezca más. ¡Pumba! Lamentablemente... ¡Oye! No, 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 por favor, por favor, no me digas la Gie Gie. A ver, ¿qué fruta me ha dicho? En Blocked Fruits sin embargo, puedes explorar y probar diferentes frutas para encontrar aquella que mejor... Bueno, no nos ha dicho ni un choto, así que vamos a probar la Gomu Gomu Nomi, fruta de goma, que nos salió en la primera opción. Pero está media rara este chat GPT. What the fuck, regreso al juego y parece que me están haciendo un ritual aquí. Cuatro pibardos, bueno, cinco están alrededor de mí, no sé, están haciendo zambar a la banda. Pumba a la pumba, esperemos que CER nos dé a nuestra fruta, amén. Bueno, como salió la primera opción de la Gomu Gomu Nomi, obviamente que me voy a probar esa. Obviamente no voy a probar la de hielo ni la de fuego, porque sería una pelotudez. Así que vamos directamente a frutas. A ver, tesoro, aquí la tengo. No la tengo, no tengo la Gomu Gomu, weón. Pero no se preocupen porque la conseguimos en un instante, miren. A ver, preguntamos. ¿Alguien tiene la Gomu Gomu Patrade? Yo sé que alguien la va a tener, ¿eh? Unos momentos después. Bueno, mi King, aquí estamos. He conseguido la fruta Goma Goma, la que literalmente es la más parecida al Gear 5 de Luffy. Aunque el Gear 5 nunca lo van a poner en el juego, porque ya saben que los creadores son muy perezosos a la hora de hacer cosas en el juego. XD, no me baneen, por favor. Así que me la voy a comer, hasta el fondo. Pumba, aprovecho, primo. Qué rico. Así que la tengo nivel 1 y la voy a subir de nivel hasta el nivel 225. Y me queda un gran camino por recorrer, apa. Bueno, muchachos. Amigo, no puedo. No puedo por ese comentario que me ha dicho ese pibe. Serve 2. Bueno, muchachos. Aquí me he transformado en el Gear 5. Pero no sé por qué mi pecho está medio de color oscuro. Creo que es una falla técnica de la inteligencia artificial, primo. Amigo, literalmente estoy muy feo. Hermano, acabo de desbloquear casi todas las habilidades. Y está que me ataca un Buda. Qué onda, Buda. Este Buda ataca regresivo. ¿No sabía que se podía golpear con esto? Primo, te vas a morir, ¿eh? ¿No sabe que yo soy el fucking Gear 5, hermano? Creo que lo voy a matar a golpes, hermano. ¡Gobu, gobu, no, vi! ¡Tómala! Amigo, no le bajo ni un chorro, espérate. Patada explosionadora. Pumba. ¿Dónde estás? Tan, 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 tan. ¡Toma! ¡Uy, me pe... No me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Le metí involver. Toma. Eh, eh, eh. ¿A dónde vas? Se murió. Bueno, ba, después de mucho tiempo he desbloqueado el Gear. Así es su transformación Ahora vamos a transformarnos en el fucking Gear 5, hermano Otra cosita Parezco modo Saiyajin Super mega dios, hermano Cuando nos transformamos Obviamente cambia las habilidades, ¿no? Como por ejemplo ¿Cambia? Sí, sí cambia Esta habilidad es mucho más rápido A ver, ¿esto qué hace? Oh, ahora me hago tepí al enemigo Una locura, hermano La segunda habilidad es increíble porque Tiene... Uy, esta cosa tiene un rango increíble ¿What? Amigo, no puede ser Que le doy desde acá, a ver No, desde acá, no, desde acá No, desde acá, a ver si me acerco Un poquito más, uh, amigo, ese rango es increíble What the fuck Amigo, esta cosa es tan buena para combiar Y creo que la transformación es infinita, ¿eh? A ver, la segunda habilidad Nos hacemos tep al enemigo Pumba, ¿qué dice el pibe? No sé qué dice, pumba, golpecito Esa cosa me encanta porque No podemos estar... Pum, 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 pum ¡Pum, te estuneo! Pum, segunda habilidad Uh, amigo, esta cosa está demasiado god Oh, también pueden hacer esta, miren Pueden hacer esta, bambam, pumbas No, si hacen tep al enemigo Y... ¡Taa! Con la tercera habilidad Eh, la tercera habilidad no llega No, la tiene re chiquita hermano Creo que me sé un combo A ver, lo hago esto Pumba, retrocedo Y nos acercamos Tata, 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 tata Hacemos esto Luego pumba, luego pumba Y no me salió Amigo, esto es una locura Porque le puedo dar Mientras esté en movimiento Miren, miren Le puedo dar mientras esté Muy bien En movimiento A ver, le agarro ahí No, no le doy Le pego ahí, tampoco no le doy Creo que tiene Ken, a ver Ahí sí le pegué un click A ver, vamos a acercarnos un poquito más Y lo matamos a clicks No No te escapes, no te escapes Se quiere escapar, hermanos A ver, la agarro No la agarré, se acaba de ir a Narnia ¿Qué quieres? ¿Quieres pelear contra el poderosísimo Gear 5, pa? Ok, vamos Pelea intensa, pa Pelea intensa, nos hacemos TP, listo Nice Prendemos en fuego esto A ver, ¿dónde está? Eh ¿Dónde está? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya pa Acabas de hacer De enterrar tu tumba Lo vamos para arriba Empujamos para abajo Se quiere escapar No lo vamos a dejar Porque somos demasiado insanos Intenta escapar Intenta escapar, intenta escapar Ok A ver, a ver, a ver Nos transformamos Está bien heal este, ¿no? Piensa que se va a poder escapar de mí Ok, no puedo pasar Ahora, ¿qué onda? No, me acaba de No Me acaba de hacer este truco de la silla, hermano Ah, que te muere, que te muere, que te muere, que te muere, que te muere Easy Le vamos a poner Easy Runner Bueno, muchachos Eso sería todo el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejarse un like Y activar la campanita Este video ha sido un poco Demasiado Gucci Uy, acá hay un pibe con B4 Sky, hermano No puede ser Así que, sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Adiós Acabas de enterrar tu tumba ¡Suscríbete!